Uruguay avanza en su agenda de derechos humanos. En los últimos años, el país ha modernizado su legislación referida a derechos económicos, sociales y culturales. Las leyes de matrimonio igualitario y derecho a la adopción, de derecho a la identidad de género y de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación significan importantes logros de cara a reducir las desigualdades sociales aún vigentes en Uruguay. Si bien en nuestro país la pobreza desciende desde el 2006, las personas afro viviendo en hogares pobres son más del doble que el resto de la población, es decir, 22% frente a un 8%. Los hogares en Uruguay con necesidades básicas de vivienda insatisfecha son aquellos con carencias de construcción, de espacios para cocinar o hacinamiento, mientras que en la población general estas necesidades ascienden al 12%, en la población afro suben al 26%. Con respecto al nivel educativo, hay un 40% de población afro con primaria como máximo nivel educativo alcanzado, en contrapartida tiene solo un 8% de personas con estudios terciarios. Los trabajadores y trabajadoras afrodescendientes se encuentran subrepresentados en las categorías ocupacionales de mayor calificación y sobre representados en las de menor calificación. Por ejemplo, casi la cuarta parte de las mujeres afro empleadas trabajan en actividades domésticas o de cuidados. El Ministerio de Desarrollo Social toma la agenda de afrodescendencia como uno de sus principales ejes de trabajo. El combate al racismo y a las brechas económicas, sociales y culturales es responsabilidad del Estado quien debe revertirlas y generar igualdad de oportunidades para todos y todas. Para el Mides, las acciones afirmativas son una herramienta para la distribución efectiva del poder que permite focalizar, con políticas y medidas especiales, en la disminución de las brechas de desigualdad racial existentes en nuestro país. Las acciones afirmativas no deben considerarse como un fin en sí mismo, sino como un mecanismo transitorio y temporal que busca reducir las desigualdades de todo tipo, incrementando de este modo la igualdad de oportunidades. En particular, en el acceso a la educación, empleo, vivienda, recursos públicos y representación política. El Estado uruguayo reconoce que la población afrodescendiente que habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima del racismo, de la discriminación y la estigmatización desde el tiempo de la trata y el tráfico esclavista. Acciones estas últimas que hoy son señaladas como crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional. A su vez, se declara de interés general el diseño, promoción e implementación de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a los integrantes de la población afrodescendiente. El artículo 4º de la Ley 19.122 establece que los diferentes poderes e instituciones del Estado están obligados a destinar el 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año para ser ocupados por personas afrodescendientes que cumplan con los requisitos legales para acceder a ellos previo llamado público. El artículo 9 de la Ley crea en el ámbito del Poder Ejecutivo una comisión de tres miembros, integrada por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, quien la presidirá, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y un representante del Ministerio de Educación y Cultura. El cometido de esta comisión es hacer cumplir efectivamente la ley, coordinar acciones conjuntas con otros organismos del Estado y realizar el seguimiento y monitoreo de los planes de acción elaborados para este quinquenio. Será la encargada de recibir asesoramiento, cuando así lo requiera, del Consejo Consultivo integrado por la Sociedad Civil Afrodescendiente. Se procurará empoderar y acompañar los procesos organizativos que se están gestando en el territorio con perspectiva de derechos humanos, como una forma de generar autonomía y procesos de desarrollo sostenible a través de los instrumentos que genera la ley y el diseño. Se realizarán publicaciones sobre derechos humanos de diversas características, buscando la amplia publicación y difusión de los derechos de la población afrodescendiente, así como de las responsabilidades y compromisos del Estado uruguayo. Será efectiva una línea de capacitación en afrodescendencia, racismo e igualdad y no discriminación, desarrollando elementos sobre la aplicación de esta perspectiva en las políticas públicas. Las mismas estarán a cargo de una organización social que resultará de un llamado a concurso público y abierto. Asimismo, se realizarán convenios con otras instituciones educativas que permitan ampliar el conocimiento en el tema. También como parte del apoyo al fortalecimiento de las organizaciones sociales, se desarrollarán proyectos socioculturales que empoderen a la comunidad afrodescendiente. Asimismo, se creó el Grupo de Trabajo sobre Políticas de Equidad Racial, integrado por varios ministerios y organismos que cuentan con mecanismos de combate al racismo y a la discriminación, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos en la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. A su vez, el Grupo de Trabajo se compromete a consolidar las políticas públicas y acciones afirmativas que el Estado Uruguayo ha estado desempeñando desde el 2005 en favor de las personas afrodescendientes. El Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes es una resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, por lo tanto vinculante para los Estados miembros. Este marco estimula al Estado Uruguayo a implementar, en los próximos 10 años, de forma efectiva, las recomendaciones efectuadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, conocido como CERT, la Declaración y Plan de Acción de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia y el Consenso de Montevideo. El objetivo principal del diseño consiste en promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El objetivo del Mides, como articulador de las políticas sociales del país, es promover escenarios y mecanismos de participación ciudadana, poniendo énfasis en la participación de las organizaciones afrodescendientes de base a nivel nacional. Nos proponemos trabajar en la eliminación de las distintas formas y prácticas sistematizadas de racismo, discriminación racial y exclusión, con la finalidad de promover una ciudadanía multicultural, intercultural e inclusiva a través de las políticas públicas del Estado. Como dijo Nelson Mandela, la pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Mides, todos los derechos para todas las personas.